El Dr. Ricardo viene en unos minutos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, pues animado de verte nuevamente por aquí. Vamos a retirarte la batica y vamos entonces a marcarte y explicarte las cosas que podríamos estar haciendo para tu cirugía. Entonces, Josie, la idea, tú tienes un abdomen muy lindo que a nosotros nos gustaría que luciera aún más marcado, ¿cierto? Pero para tú marcarlo, pues evidentemente tienes que bajar más de porcentaje de grasa, cosa que también te haría perder masa muscular. Entonces, la idea contigo es buscar esas líneas que son normales en tu caso y poder llevar esas líneas a un plano donde se vean o sean más mejor visualizadas, ¿sí? ¿Qué nosotros generalmente hacemos? Bueno, nosotros buscamos lo que son las líneas anatómicas que hacen parte del contorno tridimensional de tu abdomen. El abdomen nunca es una estructura totalmente plana. Lo que nosotros vamos a buscar es darte algunos toquecitos en algunas de las áreas negativas, que son estas áreas que yo te expliqué. Todo bajo un contexto muy artístico, algo muy suave porque realmente tú estás ya en una muy buena posición. Lo que nosotros vamos a llevar es darte un empujoncito, un poquito más allá para que tus resultados se vean mejor en el espejo. Algo muy importante, tus incisiones como tal vas a tener un puntico pequeñito acá y otro acá, que quedan bien dentro de tu bikini. ¿Sí? Bien bajito. ¿Ok? Y otro dentro del ombligo. Ese no es prácticamente visible. Bien. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta o duda? Ninguna. ¿Sí? O sea, te quedarías contenta con ese modelo que nosotros acabamos de diseñar. Nuestra intención no está tampoco en diseñarte cuadritos acá. Yo creo que más que todo yo quiero lograr un aspecto no solamente natural, sino también bien femenino. Bueno, generalmente el six pack acá, si tú lo desarrollas por ti misma, perfecto. Pero generalmente un six pack muy marcado también androgeniza mucho el abdomen. Entonces, lo que más quiero es dejarte con un abdomen fitness, pero con una apariencia bastante fina y delicada femenina. Bien. En la parte de la espalda, la idea es tratar esta grasita de acá. Tú tienes ya el volumen de tu glúteo bien bonito. Sin embargo, si me interesa, aunque no lo vamos a estar mostrando acá, rellenar un poco la parte de la lateral de acá. Bien. ¡Gracias!